Patrimonio deportivo de mi querida ciudad, el Minero de Guayana de fútbol a calidad. Patrimonio deportivo de mi querida ciudad, el Minero de Guayana de fútbol a calidad. Minero, Minero de Guayana, Minero, Minero de Guayana. Haz un gol, Mineros, mete un gol, Mineros, haz un gol, Mineros Mineros de Guayana, campeones de Venezuela, es Mineros de Guayana Vamos todos a apoyarlo en esta temporada, campeones de Venezuela